a su izquierda muchachos de nuevo jaimito a su derecha zamorota zamorota es un main capi antes le iba muy mal casi no avanzaba y últimamente ha hecho un buen trabajo ya ven ya llegó a top 8 lo cual es muy sorprendente y eso que ahorita estamos pues digamos la mayoría de los fuertes no aquí en mexicali esta ronda es semis luces de mis luces 6 y estás claro escribí bien ok 2 de 3 se ve es que hace rato hubo sale cita ahí de la buena esa que les ha las tostadas porque cierta persona creyó que era 3 de 5 y pues había perdido y no se le hizo vamos a ver en qué terminas jaime empezando muy violento contra capitán capitán pues fácil de castigar y la mancha no se quedará atrás en el castigo vamos a ver si jaime logra matarlo esperamos ahí un salajar caer con paracaídas bueno cajita y se le pasó bueno cometer es curso nuevo creo que debo tengo que dejar de predecir qué ha pasado porque me estoy equivocando tan seguido el jaime efectivamente es de tanga mandapio acaba de llegar de allá y pues viene a ver qué onda aquí a mexicali no creo que esa morota esté familiarizado con este macho pero no lo voy a hacer ahorita porque obviamente no es permitido pero luego digo que le puedo hacer unos ser chingra va hacia abajo a mister game capitán y lo puede convertir a pues a rodilla espero que el fist y me está escuchando pues ya descubre el secreto que lo campe por cuatro minutos donde donde he visto eso antes ching creo que creo que esa morota ocupa de ser un poquito más paciente huy ahí muy wey black para caídas bien cajita hoy 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 para caídas muy buen stock por stock jaime va a ser un supuesto y se quiso beso a jaime quiero terminar con un 9 pero pues no le salió por stock jaime samorota con cara de cómo se le juega a esta cosa de dos dimensiones vamos a morota de cifra del macho está fácil porque mon aquí siente más que más tranquilo a él vamos a ver que se puede convertir lo llanta agresividad de su amor o está por cierto pues es inspirado en enanza morota quiere jugar agresivo a te agarro y te mueres buen combo y agresivo un jab reset muy buena lo adivinó el gentleman y a ver si lo pues te va cuelgate 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 y se le voy efectivamente se lo y yo samorota vamos a ver que convierte esto y hoy se fue de más y le va a costar le va a costar le va a costar la vida y le costó y no yo que a no si no ouch cometer scourge voy a hacer un combo vídeo de cometer scourge porque no más no ahí está y ya descubrió el chingra que les decía uy uy le leyó pero no alcanzó a pegarle muy bien muy buena rodilla creo que esta morota ya por fin se está adaptando download complete pero pues hay menos a bajar jamás afuera para afuera limpiada buena limpiada y se metió no sé si puede llevarlo no ya no otro otro y a veces nos engolosinamos y queremos golpear mucho con los agarres pero mejor hay que convertirlo a un combo más daño buen bajón ahí y se fue por el casi alcanzó a reaccionar el lobby para evitar la rodilla muy bien de jaime jaime tratando de recuperarse haciendo el combate vamos a ver si esta morota lo permite dos vías cada quien 90% jaime ya se ve que está el momento un samorota quiere destruirlo rápido será que hay bajón ahí combo jaime combo y le falló el dash en la plataforma vamos a ver si esta morota lo hace el edgeguard ahí es fácil hacer el edgeguard a Mr. Game porque pues para el porcentaje que tiene mi capitán puede hacer crush cancel y fácil lo guipea ok buena rodilla buen castigo le quitó el stock su amorota ya manejando un poco mejor su ventaja vamos a ver si jaime logra quitar el stock pero pues el arbolito le estorbo pero siento que su amorota se va a llevar este juego ya que está jugando muy bien el dash dance el dash dance hoy fue ahí jaime haciendo la banderita hasta que le pegue un esto a cada quien no hay mucha ventaja vamos a ver quién convierte esto uuuy rodilla bájete y vamos a ver si lo convierte yo creo que se quiso bajar con rodilla y pero no hay sol o no trabajo en otra lo vamos a ver y un capitán no vayas a la orilla no vayas a la orilla deja que venga más ganando cuidado cuidado buen bachar ahí buena reacción y casi le pega el bajón hay más tan peligro hay más tan peligro se puede ir se puede ir se va a ir se va y creo que se fue y va en la zamorota pudo sacar el juego pues va uno a uno 11 vamos a ver dónde hay yo creo que me lo llevará fontaine guayoshis un mundo un escenario pequeño para que no pueda ir muy bien ahí puede matar rápido hay empezando muy agresivo conversión del fair agarre un pequeño shen gra pero se le escapó se le fue a las manos vamos a ver si puede ser el combo se llevará la vida buen fer hoy conversé como para arriba está muy buena parte de jaime y le quitó en 20 segundos esa vida vamos a ver si zamorota se puede acomodar el escenario y se lo lleva aquí con unas cuantas rodillas estaba rápido mister game es de papel vamos a ver cajita bajón y ahí estaba no más por la animación del misterín que se agachan no puede pegar un muy buena y cree que le iba a pegar la cajita aún pues que le damos piscito y creo que zamorota ya está en problemas es muy incómodo este escenario y mi stream pues muy enfadado el estilo de jaime y el mono lo convierten en muy alguien muy enfadoso muy bien vamos a ver qué se convierte quisiera ver un combate de zamorita perdón zamorota con su capitán ya ve agarre para arriba para caídas uy que sí por el smash pero hizo buen día y no alcanzó se fue son stock uy uy para asegurarlo no vaya a venir randall y lo salve muy bien gentleman upper zamorota por favor no dejes que te hagan forstok forstok no zamorota zamorota confía en ti por favor forstok no forstok no es tuyo zamorota para caídas y creo que iba a caer en esa plataforma pero si fuera de un lado vamos vamos no por esto no por esto no por favor jaime 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 porque crece ver fans y lo castigaron y se fue se fue y forstok con todo y elegante muy bueno de parte de jaime y pues abusó del bueno abuso fue una decisión muy inteligente haberlo llevado a este escenario